Yo tendría algo, si me permiten, compañeros senadores y senadoras, estamos hablando de un programa que ya cubre los meses finales de este mismo año, o sea, de ahora hasta el año próximo, pero también en noviembre y diciembre en México. En ese sentido, yo creo que todos podemos quizá estar de acuerdo en que el acontecimiento más importante en América Latina, yo diría de este año, es la elección del presidente Lula en Brasil. Yo creo que no podemos dejar pasar esto sin alguna manifestación con todas las sutilezas y delicadezas de la diplomacia, pero que indique nuestro beneplácito, digamos en la forma en que fue respetada la opinión de las mayorías en Brasil, un deseo, una expresión de buenos deseos para el gobierno del presidente Lula. Yo no sé si incluso podríamos pensar en alguna delegación, si fuese pequeña por razones económicas, de esta comisión que pudiera por ejemplo ir a Brasil a felicitar al presidente Lula, porque se trata de un acontecimiento de la mayor importancia a mi juicio, ¿no? Que el país más grande con la economía mayor de América Latina, con la mayor población, se haya incorporado, digamos, a los gobiernos progresistas del continente, a mí me parece un hecho fundamental que no podemos dejar pasar sin haberlo, pues al menos observado y yo diría celebrado. Es mi sugerencia. Pues me sumo con entusiasmo a la propuesta del senador Vasconcelos, lo felicito por esa iniciativa. Si les parece, podríamos preparar un pronunciamiento de la comisión y valorar con la Jucopo y con la mesa directiva si el pronunciamiento lo adopta el Senado. Si lo adopta el Senado por unanimidad, lo hacemos del nivel del Senado. Si no lo adopta el Senado por unanimidad, lo dejamos en pronunciamiento de la comisión. ¿Les parece? ¡Gracias! ¡Gracias!